Tomar y más tomar De día y de noche me la paso en la cantina Con una ingrata que no la puedo olvidar Estoy borracho y quiero más que se me sirva Hoy más que nunca quiero ganarme de licor Si el vicio arrastró mi vida Y todo por esa indina Que tanto he querido yo Maldito vicio me está llevando Igual que a ella Igual que a ella Me está llevando A la perdición Estoy borracho y quiero más que se me sirva Hoy más que nunca quiero ganarme de licor Si el vicio arrastró mi vida Y todo por esa indina Que tanto he querido yo Maldito vicio me está llevando Igual que a ella Igual que a ella Me está llevando A la perdición Estoy borracho y quiero más que se me sirva Hoy más que se me sirva Hoy más que nunca quiero ganarme de licor Si el vicio arrastró mi vida Y todo por esa indina Que tanto he querido yo Amor Me está llevando Me está llevando Y todo por eso Ese는 허�ness Químico Con Sí Tod